El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con información importante de lo que ha pasado en las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. Dos hombres fueron heridos con arma traumática. Los hechos sucedieron la noche del lunes en el barrio San Pedro. Mujer de Lebrija busca desesperada a sus dos pequeñas niñas de tres y un año. Asegura que su expareja sentimental se las llevó sin autorización. Las busca en Barranca Bermeja por información que le advierte que al parecer el hombre las tiene en condición de mendicidad. Cambio repertino de EPS arriesga vida de una bebé de siete meses. Madre de la menor ruega ayuda a autoridades de salud para salvar la vida de la niña. Se entregó informe de presuntos casos de impunidad en la región. Espacio de trabajadores de la región del Magdalena Medio entregaron detalles de este análisis. Ciudadano denuncia intento de agresión por paramédicos de una ambulancia en medio de una diligencia de accidente de tránsito. Exigen respuesta ante el trato recibido por el funcionario. En los deportes. Deportista barranqueño es el actual campeón nacional en físico-culturismo en la categoría hasta 175. Barranca Bermeja Fútbol Club jugará la segunda fecha de la Superliga en casa. Y al cierre, se conocen los primeros reyes del Festival de Acordeones de Barranca Bermeja que participarán de la versión número 36, Rey de Reyes. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace Noticias. Murió joven que recibió disparo en su cabeza en medio de acto de intolerancia en hechos registrados en la madrugada del domingo en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Luego de permanecer por dos días en una unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado, murió el hombre que sufrió un atentado durante la madrugada de este domingo en el sector conocido como Bonanza. Luis Eduardo Barbosa Toro, de 27 años, había recibido un disparo en su cabeza, según testigos del hecho, en medio de una situación de intolerancia en donde un hombre atentó contra su vida para posteriormente huir del lugar. La víctima permaneció en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Magdalena, lugar a donde fue remitido y en donde recibió la atención requerida, pero a pesar de los esfuerzos médicos, no soportó la gravedad de sus lesiones y no logró recuperarse. Las autoridades continúan con la investigación para dar con la captura de los responsables de este hecho que enluta a una familia y al grupo de patinadores urbanos de Barranca Bermeja, pasión que disfrutaba al rodar por las noches en la ciudad, con su grupo de amigos con los que compartía esta actividad deportiva. Su familia pide justicia ante este caso. Dos hombres fueron heridos con arma traumática. Los hechos sucedieron durante la noche del lunes en el barrio San Pedro. Hacia las ocho y media de la noche se registró un acto sicarial en inmediaciones de la polideportiva del barrio San Pedro Claver, en donde resultaron lesionados con arma traumática dos hombres de 22 y 34 años, los cuales fueron remitidos al Hospital Regional del Magdalena Medio y a la Clínica Magdalena. Según testigos en el sector, el hecho se registró cuando las víctimas llegaban al polideportivo y estos fueron interceptados por dos personas que se movilizaban en una motocicleta de placas NKD 125 color negro, quienes dispararon contra su humanidad. Uno de ellos presenta una herida en la región inguinal, mientras el otro recibió un impacto en tórax y uno en brazo. Según información extraoficial, uno de los hombres heridos presenta antecedentes por tráfico de estupefacientes. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crome.com.com. Y un ciudadano denuncia intento de agresión por paramédicos de una ambulancia en medio de una diligencia de accidente de tránsito. Exigen respuesta ante el trato recibido por el funcionario. Enlace Noticias recibió la denuncia de un ciudadano que manifiesta haber tenido un altercado con personal de la salud que llegó en una ambulancia de una clínica de la ciudad a atender un accidente de tránsito en el que se vio involucrado. El día sábado 3 de septiembre tuve la desafortunada situación de que tuve un accidente más o menos entre 19 con 48 cerca al parque del reloj. Una moto me golpeó por la parte trasera. Desafortunadamente cuando yo me bajo a mirar la situación, obviamente hacemos todo lo pertinente para, primero, salvaguardar la vida del señor. Posterior a eso llamamos a algunas ambulancias. Llegaron de la clínica primero de mayo del 266. Llegaron casi 4 o 5 ambulancias, me recuerdo. El chico de la moto, que era más o menos de unos 16, 17 años, le coloco yo, no tenía ninguna clase de documento, ni identificación, ni de pronto el SOAT de la moto, o ningún papel. O sea, en realidad no tenía ningún documento que demostrase la posesión de esa moto. El ciudadano manifiesta haberse sentido acorralado por no haber querido prestar su SOAT para la atención médica pertinente del ocupante del otro vehículo. Pues lo primero que se debe hacer en este caso, considero yo, era que debían atenderlo por el documento o por los papeles de asegurabilidad de la moto, o del seguro de la moto, pues el SOAT en este caso. Él no lo tenía, no lo pudo dar, entonces me empiezan a mí las personas que llegan de salud, digamos, de las ambulancias, me empiezan a exigir pues que yo arregle con el muchacho y que intente entregar mi documento, mi seguro. Yo me niego a eso, hay un intercambio, como si ellos fueran, digamos, juez y parte, realmente yo no estoy de acuerdo con eso y el muchacho me increpa a pelear. Se saca la camisa, uno de los funcionarios, el que manejaba la ambulancia, me increpan a mí a pelear, el uno se saca la camisa, el otro se saca la camiseta, agreden también a un amigo mío que es el asesor de seguros y pues ese es el hecho que yo quiero denunciar para que realmente no les siga pasando a las personas, que obviamente estas declaraciones las doy bajo mi total responsabilidad, porque pues obviamente uno teme por alguna represaria que se pueda presentar con este tema, pues obviamente también quiero hacer responsable obviamente también a esa parte, porque pues la verdad temo también que pueda haber algunas represarias contra mí por la denuncia que voy a realizar. Esta persona hace el llamado a las entidades competentes para que se regule a este tipo de empresas y evitar estas situaciones. Enlace Noticias se dirigió hasta la entidad de salud para conocer su versión sobre lo ocurrido, pero no fue posible la atención de Enlace Noticias ante esta denuncia realizada por un ciudadano de Barranca Bérmica. Estamos atentos a la respuesta de la clínica primero de mayo frente a esta denuncia que realiza este ciudadano. De otra parte, el comandante de la inspección de tránsito y transporte recuerda a los conductores que todos los vehículos deben tener el SOAT al día y demás documentación. Bueno, si la norma es muy clara, cada vehículo que transite por el territorio nacional, independientemente de que sea una motocicleta, un automóvil, un camión o vehículo articulado, debe tener su seguro obligatorio vigente. Este seguro obligatorio vigente solamente cubre a las personas que van, ya sea como conductor o como ocupante de ese vehículo. Y en caso de atropellos a peatones o a ciclistas, es ahí cuando este seguro obligatorio puede ser utilizado para el mismo. Es decir, que si hay un accidente donde dos motociclistas chocan y va su conductor y su parrillero, pues el seguro de cada vehículo va a cubrir al conductor y al parrillero en donde iban ocupando este vehículo. Lo mismo pasa entre un carro y una motocicleta. Si chocan, pues el lesionado es de la motocicleta, pues de lógica que el seguro que deben amparar a estas personas es el seguro de la motocicleta. Así, si este vehículo no tiene seguro obligatorio, pues el conductor del vehículo no puede entregar su seguro para que atiendan a los ocupantes o a los lesionados del otro vehículo. Vuelvo y le repito, es solamente el seguro obligatorio para cubrir a las personas que van en ese vehículo. No, eso no es permitido. Inclusive, si las aseguradoras hacen una investigación, el señor del vehículo tipo automóvil puede verse inmerso en una investigación. Porque vuelvo y le repito, el seguro obligatorio es para cada vehículo y cada vehículo debe tenerlo vigente. Y cubre a las personas accidentadas dentro de ese vehículo. Y un cambio repentino de EPS arriesga la vida de una bebé de tan solo siete meses. La madre de la menor ruega ayuda a las autoridades de salud para salvar la vida de la niña. Una madre busca mejorar la calidad de vida de su pequeña hija de tan solo siete meses. La niña nació con malformaciones en todo su cuerpo, por lo que se hace necesario realizar varias intervenciones médicas especializadas. Ella nació el 7 de febrero aquí en la clínica San Nicolás. Me trasladaron para Bucaramanga porque acá no hay proceso de lo que la niña necesita. Mi niña es de síndrome malformación. Esto, ya llevo siete meses estando en Bucaramanga. Inclusive, coloqué una tutela para que me respondieran por el hotel, hospedaje y alimentación. Ya la alimentación y el hotel sí me lo están dando, pero los transportes no me lo están dando. Me toca caminar para poder llegar al sitio donde está mi hija. La mujer señala que pese a tener la aprobación de nueva EPS para realizar las intervenciones médicas y que se requieren con urgencia, además de tener los insumos que necesita para el cuidado de su bebé después de la cirugía, ahora se encuentra con la sorpresa que fue cambiada de entidad prestadora de salud, pues inexplicablemente aparece hoy con famisanar, por lo cual tendría que iniciar el proceso nuevamente de aprobación de las cirugías que tanto le costó conseguir. Los pañales, la leche y la bolsita de la colostomía, cuando me dijeron que no, que ya no tenía nueve EPS sino famisanar. Si yo acepto famisanar, todo el proceso que yo he llevado con mi hija se me va a retrasar para atrás y ya la niña ahorita el 8, el 18, tenía operación del colon porque el colon de la niña salió cerrado. Entonces tienen que hacerle un colo postizo. A Supersalud, Administración de Salud, he ido a Bucaramanga a las dos partes, a Supersalud, a Administración de Salud, me mandaron para la alcaldía de Bucaramanga, la alcaldía de Bucaramanga no puede hacer nada porque yo soy de acá, de Barranca Bermeja, pago la nueve EPS acá en Barranca Bermeja. Esta mujer asegura que ha acudido a diferentes instancias en busca de una solución, la cual requiere con urgencia para salvar la vida de su hija. Le pido a la entidad que se ponga la mano en mi corazón, porque yo soy mamá y he sufrido con mi hija desde un principio y que me la trasladan urgente para la nueve EPS. Eso es lo único que le pido, porque yo he sido puntual a la nueve EPS aquí de Barranca Bermeja. Así no tengo yo como, yo pago la nueve EPS para que me hagan todo el proceso de la niña. Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país. Y nosotros seguimos llevando a sus hogares la información más importante de las últimas horas de Barranca Bermeja y la región. Si quiere ampliar estas noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Precios locos en los autoservicios La Quinta Galleta Oreo 6.250 pesos Detergente AK1 Manzana Verde y AK1 Floral Cada uno 18.650 pesos Jabón Super Riel por 3.000 pesos Cereal, queno, sucaritas 9.900 pesos Arroz sonora por 10 libras 16.500 pesos Papel higiénico Rosal Plus XXG 5.990 pesos El horario para sacar citas del Hospital Regional del Magdalena Medio Cambio Nuestras asesoras en el Call Center 601-0105 Te atenderán a horas de 7 de la mañana a 5 de la tarde En jornada continua de lunes a viernes Recuerda que si tienes orden autorizada de tu VPS Puedes acceder a los servicios de cirugía general Pediatría, gastroenterología, anestesiología, medicina interna Ortopedia, ginecología, nutrición, psicología, urología, neurocirugía y terapia física Te esperamos Multinza y sus aliados hacen parte de la descarbonización del país En los próximos 15 años, gracias a Multinza y sus aliados Un millón de toneladas de CO2 serán reutilizadas y no liberadas al ambiente Descarbonizar es sostenibilidad Multinza, soluciones industriales sostenibles Vive el 23 de septiembre El gran ranchenato de amor y amistad Con grandes artistas Jesse Uribe Los inquietos del vallenato Grupo Dominio El Churo Díaz En el estadio de softball Joaquín Barros Machuca En Barranca Bermeja Organiza H&C Producciones Separa tu palco con el 25% Informes de boletería al 311-804-1917 La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Colmenares Fundador, director de los Embajadores Bañanatos En esta ocasión quiero comentarles algo Mire, gracias al doctor Alex Alberto García Por sus gotas que curan me encuentro supremamente bien Mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza Y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso Gracias doctor Alex Alberto García por sus gotas Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia Excelente noticia LM aseguramos Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias Abre sus puertas en Barranca Bermeja Ahora nos pueden encontrar en el barrio Colombia Calle 50, número 1132, local 2 Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada Afiliaciones, modificaciones de pólizas Seguro de salud y asesoría de todos los seguros Sin tener que desplazarse hasta otras ciudades ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! Súmale a tus beneficios Con Financiera como Ultrasan Liceo Blumwe, Rodolfo y Reinas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us Gran Bingo Millonario Autoservicios La Quinta Participa en el sorteo de dos cartones para el Gran Bingo Millonario Por la compra de tres productos de las marcas Unilever Nestlé, Colgate, Tecnoquímicas o frutas y verduras En tus mercados familiares mayores a 70 mil pesos La Quinta, donde su platica rinde mucho más Aplican condiciones y restricciones Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona con más proyección de la ciudad Apartamentos con dos y tres habitaciones Parqueadero y excelentes zonas comunes Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer Construye G4 Proyectos Contáctanos Santander Medical Group Atendemos los servicios de hemodinamia, intervencionismo, neurointervencionismo, cardiología pediátrica y adultos, diagnóstico vascular Contamos con personal especializado y un equipo multidisciplinario Santander Medical Group Salvamos vidas cada día Precios locos en los autoservicios La Quinta Harina de trigo, haz de oro, mil doscientos pesos Galleta saltina, cinco tacos, tres mil novecientos pesos Margarina campi con sal, tres mil cuatrocientos noventa pesos Milo doy pack, siete mil trescientos pesos Salsa mayonesa del huerto, cinco mil quinientos pesos Salchichón cervecero rica, nueve mil cuatrocientos noventa pesos Se entregó informe de presuntos casos de impunidad en la región El espacio de trabajadores y trabajadoras de la región del Magdalena Medio Entregaron detalles de este análisis Se realizó una rueda de prensa organizada por el espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos en la ciudad y la región La cual es confirmada por más de veinticinco organizaciones sociales En este espacio presentaron el primer informe dos mil veintidós Socializando los impactos de lo que según su análisis son casos de impunidad Estamos hoy haciendo el lanzamiento del informe del espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos del primer semestre del año dos mil veintidós Le estamos diciendo a Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, a sus autoridades Contándoles nuestra lectura sobre la situación en relación con la crisis humanitaria que estamos viviendo y la crisis en derechos humanos Rocío Campo, secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Entregó detalles de lo que buscan como organización ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues hacerle un llamado al gobierno nacional para que se apersone de esta situación Porque sabemos que con este gobierno saliente no tuvimos garantías, ni siquiera pudimos dialogar con ellos Pero a través de este nuevo gobierno queremos que lleguen a las comunidades y conozcan de primera mano La verdadera situación que se está viviendo en cada municipio, en cada región del Magdalena Medio Porque es muy difícil mostrar lo que está pasando desde Barranca Bermeja No es lo mismo lo que está pasando en esas regiones Se espera que con estos espacios se sigan escuchando a la comunidad barranqueña Y desde estas organizaciones se les pueda brindar apoyo en las diferentes regiones Alcaldía de Barranca Bermeja se pronuncia ante reclamos y bloqueos por alto costo del kilovatio de la electrificadora de Santander en el distrito Desde la alcaldía distrital de Barranca Bermeja manifiestan preocupación por altos costos de energía eléctrica Por lo que aseguran se han realizado acompañamientos en las protestas que se presentan desde el pasado 30 de agosto Bueno, en ese gobierno que viene adelantado el doctor Alfonso Hasma Enrique en el distrito de Barranca Bermeja Está muy preocupado por este tema de los altos costos de las tarefas de energía aquí en Barranca Bermeja Por lo tanto, en este sentido venimos adelantando un acompañamiento en las afueras de la ESA de Barranca Bermeja A los líderes y comunidad en general que están preocupados en este tema También manifiestan que en el transcurso de la semana se estarán adelantando reuniones con el fin de preparar una reunión general En la que se pueda llegar a un acuerdo respecto al tema del costo del kilovatio De acuerdo a lo anterior, también tenemos programado en esta semana unas reuniones preparatorias institucionales Con el fin de organizar la reunión general donde se contará con la presencia del Ministerio de Minas De la CREP, de la Superintendencia de Servicios Públicos, del Senado de la República, de la Gobernación de Santander, entre otros Para poder así llegar a una solución pronta y definitiva en este tema de energía La comunidad espera poder llegar a un acuerdo para levantar los bloqueos y suspender las actividades de protesta en el distrito Y la comunidad del barrio El Campestre en inmediaciones del sector del Retén denuncia la falta de poda de plantas de bambú que invaden la vía Comunidad del barrio El Campestre denuncia la falta de poda de plantas de bambú a un costado de la vía Las cuales han invadido un carril representando un peligro para los conductores que por allí transitan Peligro bastante, bastante porque ahí la maniobra es totalmente, toca hacerla de todas maneras O parar para que el otro suba y esperar que le envíe a uno para no poder ingresar y bajar otra vez No, lo que pasa es que esos bambús son de los propietarios del lado del frente donde está el colegio Y ellos no se preocupan por motilarlos, ¿sí me entiende? Por apodarlos Pero de todas maneras ya se vinieron, ya se vinieron para el lado de la calle Y ocuparon todo el carril bajando del lado derecho, lo tienen ocupado Entonces tiene que uno hacer la maniobra para el lado izquierdo Ocasionado por ahí un accidente, Dios no lo quiera Y ahí está el problema, ahí está la problemática, que no han querido ¿Qué es la autoridad? La autoridad es que meta mano al asunto porque en realidad pues es una vía principal Que va a coger aquí la vía de Tampo-Garamanga y aquí la mano derecha de la capa al centro, para el comercio Esta problemática se presenta en la carrera 64, que conecta al barrio El Campestre Con la vía principal que conduce hacia Bucaramanga Una vía bastante transitada en su mayoría por carros de carga pesada Los cuales deben invadir el carril contrario para esquivar las ramas que sobresalen en la vía Los carros pesados y también para los motociclistas, representa peligro Muchas veces invaden el carril para no meterse ahí en la guabuda Comunidad y transeúntes piden a las autoridades actuar antes de que ocurra un accidente Principalmente en horas de la noche, donde la falta de alumbrado público en este sector se suma a esta problemática Y una mujer de Lebrija busca desesperadamente a sus dos pequeñas niñas de tan solo tres y un año de edad Asegura que su expareja sentimental se las llevó sin autorización Las busca en Barranca Bermeja por información en la que le advierten que al parecer este hombre las tiene en condición de mendicidad Una mujer denuncia el rapto de sus pequeñas hijas de tres y un año La madre manifiesta que su expareja la amenazó con quitarle a sus hijas Si ésta se negaba a continuar su relación Desde el pasado viernes asegura que el papá de sus hijas se las llevó Y hasta el momento no sabe de ellas Desde el día viernes no sé nada de mis hijas Se las había dado al papá para que pasara el fin de semana con ellas Y desde el día sábado perdí comunicación con él La verdad me encuentro desesperada porque no sé nada de mis niñas La más pequeñita tiene año y medio y aún lata Y la verdad me tiene un poco preocupada porque el padre quiere que yo vuelva con él Y la verdad me había amenazado de que si yo no volvía con él A esta mujer le informan que su expareja lo vieron pidiendo comida con sus dos niñas en un restaurante Barranca Bermeja Y es por esta información que ella pide a la comunidad que si los llegan a ver Entreguen información a las autoridades y a los números telefónicos que la madre suministra Él me iba a quitar las niñas Me encuentro en estos momentos acá en Barranca ya que lo vieron pidiendo comida en unos establecimientos Con las niñas y me encuentro súper preocupada Si las llegan a ver por favor ¿Año y medio o tres años? Sí, comunicarse al número 320-357-2029 o 318-656-2029 Se espera que las autoridades puedan dar con el paradero de este hombre para entregarle sus hijas a su madre Las imágenes de las niñas se muestran por autorización y por solicitud de la madre Y antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol Empresa que realiza millonaria inversión en vías de territorios PDET En el grupo Ecopetrol nos acaban de aprobar 16 nuevos proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos PDET Se beneficiarán más de 128 mil colombianos en 30 municipios de Arauca, Casanare, Putumayo, Bolívar, Meta, Sucre, Tolima, Cesar y Antioquia Este año se suma en el portafolio de proyectos de obras por impuestos Iniciativas que promueven el uso de energías renovables como la implementación de soluciones solares fotovoltaicas para usuarios rurales En los últimos cinco años han aprobado al grupo Ecopetrol 58 proyectos que suman 553 mil millones de pesos Y que benefician a más de 1.6 millones de habitantes Así es como avanzamos en nuestra estrategia de agilizar la transición energética Apoyamos a la población más vulnerable y contribuimos a consolidar la paz en los territorios PDET Fiesta Cafaba 57 años Este domingo 11 de septiembre de 9 y 34 de la tarde en la sede recreacional José Joaquín Borges Disfruta de la animación musical de Salsa al Barrio y Los Higos de Majahual Adquiere tus boletas en las oficinas del ITC Carrera 17 número 5133 del Barrio Colombia O llamando al 304-527-5560 ¡Esperamos! Precios locos en los autoservicios La quinta Suavizante Suavitel Primaveral 6.990 pesos Jabón Protex Avena por 3.6.990 pesos La balosa Acción Limón por 2.9.500 pesos La balosa Doi Pack Acción Limón 10.990 pesos Toalla Nosotras Invisible Clásica Tela 9.990 pesos Toalla Nosotras Invisible 9.690 pesos Vive el 23 de septiembre El gran ranchenato de amor y amistad Con grandes artistas Jessy Uribe Los inquietos del vallenato Grupo Dominio El Churo Díaz En el Estadio de Softball Joaquín Barros Machuca En Barranca Bermeja Organiza HIC Producciones Separa tu palco con el 25% Informes de boletería al 311-804-1917 Multinsa y sus aliados Hacen parte de la descarbonización del país En los próximos 15 años Gracias a Multinsa y sus aliados Un millón de toneladas de CO2 Serán reutilizadas y no liberadas al ambiente Descarbonizar es sostenibilidad Multinsa Soluciones industriales sostenibles En la Cámara de Comercio Queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes Y empresarios de los municipios que atendemos Ofreciendo servicios registrales Para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra La región y la diversificación de nuestra economía A través de programas de fortalecimiento comercial Y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones de negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno para nuestros habitantes En una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Gana con la tirilla ganadora Con Colgate y Autoservicio La Quinta Por compras mayores o iguales a 35 mil pesos En las marcas Colgate Speed Stick Lady Speed Stick Protex Palmolive Fabuloso Suavitel Acción y Ajás Participa en el sorteo de 20 licuadoras Hostel y 40 vajillas Corona La Quinta Donde su platica rinde Rinde mucho más Aplican condiciones y restricciones Restaurante Boeña Gourmet Disfruta de un ambiente familiar Y una excelente atención Con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicio de alimentación Tipo convencional Para empresas contratistas Del sector petrolero Ven y degusta De nuestras deliciosas Tortas de almohabana Boeña Gourmet Dale un gusto a tu paladar Movilízate con Comultrasan Hogar Y muévete a tu ritmo Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility Además tenemos los motocarros para carga Y pasajeros para su negocio Ventas de contado y acrédito Con financiación directa Con Comultrasan Hasta 36 meses Seguro de vida gratis Sin cuotas de manejo Y venta de SOA Calle 49 Número 1613 Frente al Parque Infantil Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas Your best choice Education For science And investigation We raise leaders For Colombia And the world Nursery Free school Elementary And high school Your best choice Visit us En Pro Arranca Armeja Con el respaldo Pro Colombia Estamos promoviendo La internacionalización De nuestras empresas Trabajamos para conectar A los empresarios De nuestra región Con el comercio exterior Por medio de asesorías Personalizadas Programas de formación Y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas Para brindar el acompañamiento Para conquistar Los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web O visita nuestras instalaciones Y conoce más de estos programas En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta De tus sueños Ven y conoce Nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito En 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos De descuento Hasta de 200 mil pesos En referencias seleccionadas Además Visita nuestro único taller autorizado Y venta de repuestas originales Recuerda Estamos ubicados En la calle 49 Número 1225 ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo De tus aportes Y ahorros Para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo En tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera Con Ultrasan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primaria y Bachillerato Llena el formulario De inscripción En la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar Y la energía solar Es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 300-797-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar SAS Este primero y dos de octubre tendrá lugar el primer campeonato de voleibol masculino La ciudad será la sede en donde llegarán los equipos de otros países Se llevará a cabo en el distrito de Barranca Bermeja El primer campeonato de voleibol masculino En el que participarán diferentes equipos de varias ciudades del país Va a ser el primer campeonato masculino de voleibol Que se va a organizar en la ciudad de Barranca Bermeja Los días 1 y 2 de octubre La idea es concentrar a la gente para que vean un espectáculo En la ciudad de Barranca Bermeja El primero van a venir equipos de Bucaramanga, Cúcuta, Cali Y principalmente también equipos de Barranca Bermeja La idea es que motivar a este deporte para que la gente se anime a practicarlo Y así poder hacer un gran evento en la ciudad El evento tendrá lugar este primero y dos de octubre en el Coliseo Cubierto del Barrio Palmira Y la finalidad de este evento es mostrar la competitividad de la ciudad en esta disciplina deportiva Y asimismo dar a conocer los deportistas destacados Que además han representado a la ciudad en diferentes justas a nivel nacional Desde la organización del primer campeonato de voleibol masculino Le hacemos la invitación a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja Al aficionado al voleibol Para que venga y participe de este gran evento que se va a realizar Reintegro el primero y el 2 de octubre Primero tenemos el escenario del barrio Palmira Que es uno de los principales escenarios donde va a realizar este gran campeonato Y les recuerdo que vienen equipos de toda la ciudad de Colombia Para apoyar el deporte aquí en Barranca Bermeja Por esta razón los organizadores del evento extienden la invitación a toda la comunidad a apoyar esta iniciativa Y deportista barranqueño es el actual campeón nacional de físico-culturismo En la categoría hasta 1.75 Joan Ferney Velázquez es un deportista barranqueño que lleva varios años de su vida Entrenando y preparándose para participar en torneos de físico-culturismo Misma preparación que lo lleva a ser hoy el actual campeón nacional en la categoría 1.75 El torneo se desarrolló el pasado 27 de agosto Y con este resultado Joan logra obtener una preclasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe El pasado 27 de agosto subí en el campeonato nacional de físico-culturismo y fitness Para el movimiento olímpico colombiano Gracias a Dios tuvimos el primer puesto en categoría hasta 1.75 Y bueno, quedamos preclasificados para el próximo año 6.1 a los votos Para lograr el objetivo que es ir a los Juegos Centroamericanos y el Caribe Pues de la mano de mis entrenadores José Velázquez y Jorge Rueda Hemos estado haciendo trabajos avanzados Son dos personas con mucha experiencia Y me han ayudado a poder lograr estos objetivos ¿Qué se viene para ti? Ya el próximo año, en el mes de febrero, estaremos compitiendo, si Dios quiere, en Medellín Eso para poder lograr el objetivo que es ir a El Salvador El próximo año el objetivo es, los nacionales que se van a realizar en la ciudad de Medellín El objetivo también es poder clasificar a El Salvador Joan continúa sus entrenamientos de lunes a sábado Con el fin de tener una preparación completa y acorde a lo que será este torneo de talla internacional En el que espera dejar el nombre de la ciudad en alto Barranca Bermeja de Fese jugará la segunda fecha de la Superliga en casa Este miércoles 7 de septiembre la pelota volverá a rodar en el distrito Y esta vez será por el encuentro válido por la Superliga Masculina de Microfútbol Esta semana hemos venido trabajando intensamente con el grupo de jugadores Estamos poniéndonos a punto para el miércoles enfrentarnos a Tibú Piratas de Tibú, que es el equipo que va de líder del grupo de nosotros Lleva 11 puntos, va invicto, no ha perdido ningún partido Nosotros vamos de penúltimo en la tabla de posiciones Entonces la idea es poder sacar el resultado positivo para que empecemos a sumar Y poder estar clasificado para la siguiente ronda Invitaciones para la vigente de Barranca Bermeja Que apoya al equipo, que asista acá al Coliseo La entrada es muy económica Y seguro que van a vivir un bonito espectáculo de microfútbol En este torneo participan 21 equipos de 12 departamentos distribuidos en 3 grupos Barranca Bermeja FC hace parte del grupo A Y este miércoles se enfrentará la segunda fecha de la segunda vuelta Y será frente al actual campeón de la Superliga En un encuentro que se denomina clásico de la jornada Con el cuerpo técnico nos hemos venido preparando los arqueros Entrenando de lunes a viernes de 6 y media a 7 y media Un grupo nosotros aparte Y seguidamente ya iniciamos trabajo con el equipo completo de 7 y media hasta 9, 9 y media Las expectativas siempre serán las mismas, salir a ganar Todo el equipo tiene hambre de victoria Y eso es para lo que venimos trabajando durante toda la semana Tener la victoria, ganarle un gran equipo Pero nosotros sabemos de las fortalezas que tenemos En especial aquí que es nuestra casa Y vamos a salir a conseguir ese resultado Luego de inconvenientes superados El equipo podrá volver a jugar en casa El cuerpo técnico y jugadores extienden la invitación a la ciudadanía Para que acompañen al equipo en este encuentro importante Compra toda tu tecnología al mejor precio Televisores, aires acondicionados, computadores, impresoras, celulares y más Vestec, distribuidor directo en todas las marcas Ubíquenlos en la calle 49, número 1076 Contacto 315-421-0648 Se conocen los primeros reyes del Festival de Acordeones de Barranca Bermeja Que participarán de la versión número 36, Rey de Reyes Para el próximo mes de octubre está prevista la realización de la versión Rey de Reyes Del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena Y ya se conoce el anuncio de quienes como Julián Rojas Confirman su participación Hola que tal amigos, soy Julián Rojas Rey Vallenato Rey Vallenato Dos veces Rey Vallenato Del Festival de la Magdalena Grande En Barranca Bermeja Recuerdo a toda mi gente querida que les confirmo Mi participación en el Festival Rey de Reyes Estaré junto a Tomi James Álvarez Mi hermanazo de la Caja Y a José Montes de El Canco Espérenme allá y me regalan un bocachico En el diario de una sopa de bagre Lo mismo ha hecho Manuel Vega, Rey Vallenato de Barranca Bermeja Hola que tal amigos, te saluda Manuel Eduardo Vega Vázquez Rey del Festival del Río Grande de la Magdalena en Barranca Bermeja Y te estoy invitando para este año en su versión 36 Del 13 al 16 de octubre Se estará realizando la versión Rey de Reyes Acompáñame, voy a concursar Tanto Vega como Rojas acaban de participar en el Festival de la Loma Donde Vega fue tercero y Julián Rojas fue el rey El segundo lugar fue para Nemertetay Otro Rey Vallenato de Barranca Bermeja El lanzamiento de este festival es el próximo 10 de septiembre Hasta aquí la información más importante de las últimas horas En Barranca Bermeja y la región No olviden que a las 6 en punto de la tarde Hay una nueva cita con lo que usted quiere ver Enlace Noticias Feliz tarde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en enlace a televisión Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Se vende apartamento en el condominio San Silvestre Costa de Sala Comedor Balcón, cocina integral Patio de ropas Dos habitaciones y dos baños El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales Gimnasio, zona de juegos Piscina, zona de parrilla Salón social y garaje Interesados comunicarse al 310-386-6051 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793